Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas Ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y reivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas Ya nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y reivimos Cuando nos conocimos Y algo ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me When the reason I've drunk got me floored Next Chanel back in my Porsche I shouldn't drop you up Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't that you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's wrong Lay you down, never get out of the past Only wanna get to me like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yo tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo El que haces